Y ahora vamos a la noticia del momento, la aprobación por el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos de la iniciativa de ley conocida como NICAAC que impondría sanciones económicas a Nicaragua, un paso legislativo que aún no significa que la NICAAC tenga fuerza de ley, antes debe ser sometida al plenario del Congreso y después al Senado y al presidente Trump. Y por el otro lado, la reacción del gobierno que condenó de forma tajante esta iniciativa de ley calificándola como injerencista y anunció además que el Estado de Nicaragua iniciará un proceso jurídico para exigir a Estados Unidos el pago de la indemnización ordenada en 1986 por la Corte Internacional de Justicia, entonces calculada en 17 mil millones de dólares. Una sentencia que en 1991 la Asamblea Nacional de Nicaragua, entonces presidida por el diputado Alfredo César, decretó la renuncia del Estado de Nicaragua a la misma. Sin embargo, el argumento político del FSLN sostiene que la sentencia se mantiene viva mientras Estados Unidos alega que nunca reconoció la jurisdicción de la Corte. Nos acompañan el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, ex embajador en Washington también, Eliseo Núñez, ex diputado. Buenas noches Eliseo, Francisco, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué significa la aprobación que ocurrió hoy por el Comité de Relaciones Exteriores de la NICA Act y qué puede pasar cuando se reintegre el Senado, Francisco? Bueno, en primer lugar, creo que lo que esto demuestra es que hay una inquietud, un malestar en el Congreso de los Estados Unidos con lo que ha estado pasando con el retroceso de la gobernabilidad política en nuestro país. Yo estuve en Washington hasta ayer en la noche y en mis viajes anteriores y el de esta última semana era obvio que en el grupo de los latinoamericanistas y especialmente en los que están en el Congreso hay un gran problema que se llama Venezuela, pero en el segundo plano, inmediatamente después de Venezuela está el problema del retroceso, como te digo, de la gobernabilidad política en Nicaragua. Fíjate que lo que yo detecto, Carlos Fernando, es que ellos piensan, muchos de ellos remontan a la época de la guerra contra, que hicieron una enorme inversión en la democracia de Nicaragua y que esa democracia se ha ido desbaratando paulatinamente y hay mucha frustración con eso. Entonces, lo que creo que acaba de pasar es una manifestación de esa frustración. Yo lo que anticipo que va a pasar es que tan pronto regresen ellos de su receso de verano, es decir, después del mes de agosto, en los primeros días de septiembre van a aprobar esto, quizás con un mecanismo expedito como lo hicieron en el año 2016 y después va al Senado. ¿Tiene algo que ver en este proceso desde la óptica de los diputados, de los congresistas y más adelante de los senadores lo que ocurra domésticamente en Nicaragua? Por ejemplo, las elecciones municipales sobre las cuales el gobierno creó una expectativa de que había hecho un acuerdo con la OEA, finalmente nunca conocimos el contenido y la letra menuda de ese acuerdo ni las razones por las cuales la OEA se fue. Pero hay elecciones el 5 de noviembre y ahora dicen que la OEA viene a observarlas. ¿Los congresistas están atentos a eso? Están claros de que hay elecciones municipales, pero también creo yo que están... Esta es mi interpretación, ¿verdad? De que ellos comprenden que una elección municipal no tiene la envergadura que tiene una elección general, están dándole seguimiento a lo que está pasando en la OEA, pero lo más interesante es lo que vos dijiste al inicio del programa. Esta ley no está exclusivamente vinculada a temas electorales, es mucho más amplio. Están hablando de corrupción, están hablando del retroceso de la gobernabilidad política, de las libertades humanas, de los derechos humanos, y lo están poniendo en un contexto regional. Están diciendo que esta ley va a ser similar a lo que ellos están buscando en Guatemala, El Salvador y Honduras. Finalmente hay una dimensión geopolítica. Lo que yo he detectado en los Estados Unidos, en el Congreso, es una preocupación con los vínculos que existen entre Nicaragua, por un lado, la Federación Rusa, por otra, Irán, que es una preocupación para el senador Engels o el diputado Engels, que es uno de los demócratas más poderosos, y obviamente la relación con Venezuela. ¿Cómo evalúa Eliseo la reacción del gobierno que se produjo este mismo mediodía? En ocasiones anteriores se ha ignorado esta iniciativa de ley del proceso Nicaragua, el gobierno la rechaza de manera tajante y le sube la parada. Dice, vamos a iniciar un proceso jurídico para cobrarle a Estados Unidos por el fallo de la Haya. Primero yo creo que Ortega, con este comunicado, no está hablando para los Estados Unidos. Está hablando para su base. Él sabe de que su base tiene un problema de hartazgo, que es sobre los temas de la repetición constante del comandante, la compañera, la fotografía, los rótulos y todo. Y se le suma ahora un temor de que la amalgama que tenía junta a esa base y a ese votante de él, que era una economía que funcionaba más o menos bien sin las locuras que se hicieron en los años 80, está amenazada. Entonces Ortega necesita volver a la retórica propia de los años 80 para poder consolidar una base que tiende a desmoralizarse porque él sabe de que ha abandonado los principios con los que el frente sandinista mantenía esa base, sabe que la economía ahora puede estar en riesgo, sabe de que vienen problemas económicos que nada tienen que ver con el NICAAC, sino que tienen que ver con los ciclos de la economía. Y entonces bajo todo eso él hace un discurso que le permite consolidar su base. Aparte de eso, él tiene a los empresarios como suboceros principales en Washington. Es decir, la insistencia en el modelo, y por eso lo ves en el comunicado hablar del modelo de consenso, de diálogo, es lo que él trata de vender en Washington como la posibilidad de que si descarrilás esto, descarrilás también la gobernabilidad. Pero además de eso, tenemos la parte de seguridad que él ha enarbolado muy bien y que el ejército, a través de la relación que tiene con el jefe del Comando Sur y que ahora la ha extendido, tengo entendido, con el secretario Kelly, que antes era el jefe del Comando Sur, trata de vender que el tema de seguridad solo puede ser sostenido por Ortega y que después de Ortega vendría el caos. Entonces es bien importante el giro que han dado los congresistas en el tema al decir que esto no es más que pedirle a Nicaragua lo mismo que se le pide al resto de los países del Triángulo del Norte y que el tema de corrupción es central y eso es absolutamente cierto, que el tema de corrupción es central porque cuando vos tenés unos niveles de corrupción como los que se miran aquí en Nicaragua, como los que se miran en Guatemala o en Honduras, tenés una fisura abierta para que se te vaya por el caño cualquier esfuerzo que estés haciendo en materia de seguridad antiterrorista o antidroga y poder dejar al Estado sin capacidad de controlar esto. Pero cuando la presidencia dice vamos a tomar una iniciativa para activar jurídicamente ese reclamo de la Haya, ¿esto es un asunto de mera retórica? ¿Es un asunto de retórica política? ¿O tiene alguna viabilidad de iniciar un proceso? ¿Cómo se lee esto en Washington? ¿Cómo lo leen los aliados empresariales del gobierno del comandante Ortega? Hoy en una cuenta de Twitter un colega periodista decía ¿Esto que dijo el comandante hoy va a hacer que le caiga mal el almuerzo a algunas cámaras empresariales? Bueno, yo creo que en los Estados Unidos va a ser visto como una salida menos dramática que la que podrían haber esperado. Yo creo que Daniel ha hecho un esfuerzo grande, ayudado por la lluvia el 19 de julio, de no atacar tan virulentamente a los Estados Unidos. Entonces, ahora con salir con eso de buscar los 17 mil millones de dólares que, como vos bien señalaste, el Congreso de Nicaragua básicamente aceptó, pues que no lo iba a pedir más adelante, va a encontrar toda clase de problemas. No quiero decir que Nicaragua no vaya a ir a la Haya, porque a Nicaragua le encanta llevar caso a la Haya, al igual que Costa Rica, pero no creo yo que eso va a disuadir a la voluntad política que existe entre muchos senadores y muchos diputados de ambos partidos, de que ellos en primer lugar tienen un papel que jugar en las relaciones internacionales de los Estados Unidos y que Nicaragua es un irritante ahora, no tanto porque amenaza a los Estados Unidos, sino porque no cumplió con la promesa de convertirse en una democracia robusta. Es inevitable, por lo que están diciendo ustedes, que este proceso sigue escalando y que eventualmente se apruebe la Nicaragua en el plenario del Congreso y que llegue al Senado. Mucho se ha discutido y se ha hablado aquí que la Nicaragua se debería de derrotar en Managua a partir de acciones que el gobierno tomaría. El gobierno no está indicando ninguna acción en esa dirección. Por eso digo, es inevitable. Ortega no tiene amigos en Washington y las únicas dos cosas que han mantenido ralentizado el tema del Nicaragua es el tema de descarrilar la economía del país y el otro tema que sí lo han vendido bien es que ante una oposición debilitada no hay capacidad de sustituir el control que Ortega tiene del Estado. Entonces, estas dos cosas, una se la venden a los que son más de principio con el tema del descarrilar una economía, de poner a la gente en dificultades y el otro a los más pragmáticos, que es, ok, quitas a Ortega y te pasa como cuando quitaste a Gaddafi en Libia, o sea, tenés un problema serio. Entonces, estos dos ejes son los que se han usado para poder ralentizar, pero amigos no tienen Washington, es decir, Ortega si sigue en el camino que está no va a conseguir parar eternamente este proyecto de ley y sí es cierto que donde lo puede detener es aquí pero yo no tengo grandes esperanzas de eso porque Ortega, si uno lo lee a través de sus acciones desde los años 80 y aún cuando estuvo en oposición en los años 90 él apuesta siempre a la crisis porque en la crisis no hay reglas y al no haber reglas él avanza más rápidamente porque él tiene muy pocos escrúpulos entonces puede avanzar más rápido que sus adversarios y cuando llega al punto donde ya tomó la mayoría del terreno entonces devuelve un poco del terreno y siempre queda mejor colocado entonces Ortega no le va a rehuir a esta crisis sino que va a tratar de meterse adentro de ahí y ver cuánto logra avanzar encima de sus adversarios ¿Cuál sería entonces el arco de tiempo que esto tiene en la dinámica política norteamericana? ¿El Congreso regresa a sesionar en pleno a partir de septiembre? ¿Tu percepción es que esto puede ser aprobado antes de las elecciones municipales? ¿Qué pasa después? En la Cámara de Representantes me sorprendería que no fuese aprobado en los primeros días de septiembre después del primer lunes que vos sabes que es el día del trabajo allá En cuanto al Senado el proceso puede ser más largo yo creo que allí hay como una banda de proyectos que son prioritarios el primero es Venezuela es importantísimo Venezuela para los norteamericanos y eso me lleva a un punto que lo toqué hace un ratito llamó la atención mucho en los Estados Unidos que Nicaragua fue más fuerte defendiendo la posición de Venezuela tanto en la OEA en Washington como en Cancún y se identificó muchísimo, muchísimo con un gobierno que está totalmente desprestigiado en los Estados Unidos y con ambos partidos Y en su propio país Y en su propio país Entonces lo que te quiero decir es que en los Estados Unidos ya hay un grupo importante que está diciendo aquí lo primero que tenemos que hacer es ver cómo le ayudamos a Venezuela y a su pueblo salir de su dilema y después veremos qué pasa pero entre las prioridades que van a venir después estamos nosotros No debemos de creer, Carlos Fernando que somos el ombligo de los norteamericanos Es totalmente factible que el Senado no apruebe esto sobre todo si hay acción en Nicaragua pero tiene que ser más que permitir que venga una misión de la OEA cuyo financiamiento por cierto está todavía en el aire para observar las elecciones municipales Esa es mi apreciación Es decir, el destino final de la NICADAC no está definido ni por lo que ocurrió hoy ni por lo que puede pasar en el plenario del Congreso Así es, tendrá que haber respaldo para ella en el Senado de los Estados Unidos que tiene muchísimas otras preocupaciones Yo creo que Daniel está apostando al tumulto que hay en Washington Ahorita los problemas entre el presidente Trump los republicanos, los demócratas, etc. Y él piensa que con esto y su amistad con Putin que él se podría salvar Ya esa amistad con Putin se ha convertido en un pasivo importante para Daniel tomando en cuenta las resoluciones de los republicanos y los demócratas en cuanto a sanciones adicionales sobre Rusia Las cámaras empresariales que has dicho hace un momento representan realmente la vocería de las posiciones del gobierno en relación a estos temas y a persuadir a sectores de Estados Unidos en relación con la NICADAC y con la OEA ¿Qué tipo de reacción adoptarán con esta posición? Yo creo que van a preocuparse ellos han vinculado su modelo empresarial lo han vinculado al gobierno y de esta manera no tienen mayor salida o sea, ellos tienen que defender la posición de Daniel no tienen otra salida y es triste decirlo pues me parece a mí muy triste porque yo en primer lugar creo que las cámaras empresariales o sea, la parte gremial no representa ni a un porcentaje del mínimo de lo que es el empresariado de Nicaragua Pero cuando la opinión pública ve esta dinámica política Washington amenaza con sancionar al gobierno de Nicaragua igualmente que están sancionando ya por las vías de hecho al gobierno de Venezuela la gente dice bueno, pero si la política de Nicaragua se debe definir en este país es decir, ¿dónde está la dinámica de nuestro país de los partidos políticos de los sectores de influencia para decidir el rumbo del país y que no dependa de este de lo que pase en Estados Unidos? Bueno, la perspectiva de los congresistas los senadores norteamericanos es la siguiente nosotros financiamos a Nicaragua le hemos dado plata en el pasado y le seguimos dando plata a través de las instituciones financieras internacionales y ellos nos han desilusionado con lo que han hecho con la plata pongámoslo así quiero decir en cuanto a lo que acaba de mencionar Eliseo que todavía se considera como un aspecto un activo el que hay una relación estrecha con el sector privado pero ya eso no es suficiente para proteger al resto de lo que está pasando en Nicaragua a mi criterio en Washington y ahora lo que necesitamos como siempre se ha dicho es que haya más acción acá ya no se trata de estar cabildeando allá de estar enviando allá o contratando a firmas norteamericanas para hacer el trabajo que allá no se ve como realmente confiable aquí tiene que haber más acción y real y creíble para la oposición nicaragüense esta aprobación de la NICA Act es una buena o mala noticia aparece la oposición vinculada a esa clase de acciones que se están desarrollando en Washington puede reclamar que tiene autonomía en el país para mover la política en otra dirección nosotros estamos muy dispersos el esfuerzo por juntarnos todavía no ha empezado todavía hay muchas posiciones que no nos permiten aprovechar la fisura pero yo te diría que esto es una reacción la NICA Act es una reacción más de actores internacionales que de actores nacionales por mucho que Ortega quiera endosárselo a la oposición internamente y lo que yo miro realmente es que Ortega va a comenzar a fisurar no solamente con el tema de sus relaciones económicas sino internamente porque ya se mira cerca la sucesión de Ortega por la propia edad por la propia naturaleza y la oposición tiene que correr para conseguir dos cosas a tiempo uno llegar antes de los tres años que la OEA está buscando y por la cual está pagando con la observación para conseguir un mejor ambiente electoral en el 21 y lo segundo y lo segundo es que cuando empiecen la fisura ya pública del Frente Sandinista tengas una oposición que pueda aprovecharlo actualmente ninguna de las dos cosas podemos aprovecharlo estamos hablando de futuro 2017 es un año que está en la agenda del comandante Ortega estamos hablando realmente de que esto puede empezar a cambiar a partir del año que viene pero definitivamente el reagrupar a la oposición es un tema que no se ha empezado gracias Eliseo Núñez doctor Francisco Aguirre estaremos pendientes de lo que ocurra al regresar de su receso legislativo al Congreso de Estados Unidos y lo que puede pasar en Nicaragua que es el único espacio político en el que verdaderamente se podría deshacer esta iniciativa de la Nicaragua gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial